¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 72 kilos 100. 7.2.100. Récord oficial FAB. 26 combates realizados. 11 triunfos. 14 derrotas. Un empate. 5 ganadas antes del límite. Para la herradura de Pinamar. Buenos Aires. David Ezequiel Romero. Viene el Rincón Rojo. Con un peso de 74 kilos 300. 7.4.300. Récord oficial FAB. 41 combates realizados. 35 triunfos. 4 derrotas. 2 empates. 25 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la casa de la Virgen del Valle. San Fernando del Valle de Catamarca. César. La joya. Barrio Nuevo. Primer round. Pelea en principio Germán. Enmarcada o pautada en Super Welter. Está en Super Mediano. 74.300 el peso de Barrio Nuevo. Señores. Buenas noches. Tengan cuidado con la cabeza. Los golpes bajos. Cuando digo break. Un pasito atrás sin golpear. Suerte los dos. Físicamente muy por encima de lo que estuvimos acostumbrados a verlo. Ante Verón. Ante Ugas. Suerte Gómez. Todo que hay todo preparado para abrir la noche. Con Riesco. Con González. ¿Quién les habla? Martín Perazzo. Somos boxeo de primera. Edición de viernes. Abajo. Si metido ya en el sábado. Ocho saltos. Bueno, esperemos que sea menos. Esperemos arrancar redondita la noche. Y pelado. Segundos afuera. Primera. Dale que se me duerme la afición. Comenzó. Boxear. La vuelta de la joya. Bueno. Zurdo pantalón negro. La guantiga de la Argentina. Enfrente de David Ezequiel Romero. Buen bollado. La izquierda viene arriba de Barrio Nuevo. Salió a presionar el arranque. Buen combate. Sabedor internamente que por ahí no tiene tanto aire para regalar. Guarda que se comió una derecha arriba abierta Barrio Nuevo. Que no boxea desde el 12 de abril de 2019 cuando noqueó a Lencina. Esa fue su última pelea. Muy bueno. Al cuerpo. Mete la surda. Barrio Nuevo. En el comienzo de la noche en la calera. Pero que enfrente tiene a un Romero que perdió nueve y empató una de las últimas diez peleas que hizo. Hay que buscar el último triunfo en 2015 ante Luis Tejerina. Somos boxeados de primera. Mañana andaremos por Merlo. Cross derecho. También en el final de la noche de sábado. Excelente. Se viene la radura, eh. Genial. Le dio vuelta la iniciativa. Desde lo postural a buscar la pelea contra las hogas. Castigando abajo con esa derecha. Hay cierta inacción de Barrio Nuevo. Claro. Ya lo señaló Riesco hace mucho que no pelea. Excelente. Es un volver al Rina a los treinta y pico. Ajá. Con mucho tiempo de inactividad. Y está bastante estato ahora. Comparado a esos primeros segundos iniciales, ¿no? El de Pinamar metió la derecha el cuerpo. Bueno, entramos. 55 para el cierre del capítulo. Excelente. Uno de ocho. Boxeo de primera nuestra etiqueta de siempre. En la calera derecha arriba. Entró plena de Romero. Lo domina. Lo domina. Que no arriesga tanto, pero con eso para mí le alcanza. Ante un Barrio Nuevo está estático y bastante lento. El 1-2 de Romero. Se está viendo un buen compás, ¿eh? Barrio Nuevo contra Las Hogas. Un buen round. Otra derecha. Otra derecha a fondo arriba y al rostro que entró de Romero. No lo veo bien a Barrio Nuevo. Muy bien. Que regala dos o tres categorías por lo menos. Excelente. De su fisonomía habitual. Y se nota. Tiempo. Se acabó la vuelta uno. Rincones. Segundo round. Comenzó. Sobre la cabeza de Barrio Nuevo. Boxear. Volta número dos. Bueno. En la noche de la calera casi arranca. En un rato el sudamericano Pluma. El testeo, el banco de prueba de la categoría Pluma en la Argentina. Un buen boleado. Pero antes tendremos a Herrera y a Balmaceda. Bien. Buen combate. Centro de escena. Para Romero. En esta producción de torneos con el pibe Perri a la cabeza. De cabellera a ceniza anda por estos tiempos. Muy bueno. Derecha arriba de Romero. Muy bueno. No cambia, ¿eh? Hasta ahora el combate. Continúa Romero con la iniciativa y es a derecha sobre Barrio Nuevo. Guarda. Guarda a la derecha. Que no se caiga nada. Suelto, suelto. Barrio la cabeza, Romero. Vosotras, vamos. Es como que lo quiere enganchar de la nada. Barrio Nuevo a Romero. No está fácil. Qué buena mano. Lo va apretando, Romero. Cross de derecha. Cross de izquierda. Que si mal no viene la planilla de trabajo. Excelente. De las últimas diez. Perdió nueve y empató una. Exacto. Y cuatro derrotas fueron antes del límite. Domina el combate. 2015 ante Tejerina. La última victoria. Mire si gana Perazoy. Seis años sin victoria es el que lo está poniendo en aprietos a Barrio Nuevo. Muy bien. No se suelta del todo. Pero se va animando de a poquito. Castigando arriba. Castigando abajo. Como le dijo el rincón. Una abajo, una arriba. Una abajo, una arriba. Paso atrás para Barrio Nuevo que toma aire. Buena guardia. Queda un minuto para el capítulo número dos. Puede arrancar con sorpresas la noche. Excelente upper cut. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Ascendente mano derecha de Romero. Y Barrio Nuevo ya busca aire. Lo domina. Anclado en las obras anda. La domina. Fíjense que casi no saca las manos. El ascendente derecha de Romero. La izquierda en cross. Se está viendo un buen combate. La zurda funda de Barrio Nuevo. Un buen round. Camina César. Busca aire. Muy bien. En una postura permeable. Excelente. Anda Barrio Nuevo. Y quizá producto del salto de categorías cuando llega a Barrio Nuevo. Tampoco lo mueve Romero. Tercer round. Abrazo para el chiosquero Fagiani. Que está esperando por la pelea de Maiko. Esa es. Un buen cross. La más importante. La del fondo. Que está a la vuelta de la esquina. A boxear. Barrio Nuevo y Romero. Bien. Buen combate. Así empieza la vuelta número tres. Nos miramos con riesgo con González. Algo sorprendidos. Por el momento de César Barrio Nuevo. Bien la izquierda abajo. De Romero también combinando ahora. Muy bueno. Y se está soltando David. Allá va David. Golpe bajo de Barrio Nuevo. Exactamente. Una vez que saca la mano. Perazo lo metió abajo. Sí. Ahí ven los compañeros. Tiempo. Parejo. Vamos a ver si está tan bajo el golpe como lo reclama Romero. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Cross de derecha. Cross de izquierda. Ni a la M. Excelente. El pantalón de Romero le pegó. Más abajo. Pegó en lo rojo. Y el cinturón es blanco. Así que imaginen. Domina el combate. A cobrar venganza Romero. Metió a la derecha arriba Barrio Nuevo. Tiene el dedo en el gatillo. El noqueador. Muy bien. Por ahora no parece el regreso esperado. Al cuerpo tira Romero. Y no arriesga Barrio Nuevo. Porque está muy lento. Y sabe que queda Marcet de Romero. Que es el que lleva la iniciativa. Están en la media distancia. Buena guardia. Con la espalda en las hogas. Pelea Barrio Nuevo. Y Romero de frente. Tirando a poco. Excelente. Apercat. Gancho de izquierda. Como buscando aire todavía después de aquel golpe bajo. Gancho de derecha. Al minuto del cierre. Estamos en el capítulo número 3 de 8. Mañana estaremos en el remanso del Deportivo Merlo. La domina. Categoría Mosca Celeste Alaniz. Joana Zúñiga. Se está viendo un buen combate. Meta Romero. Meta. Un buen round. Linda derecha metió recién Romero. Muy bien. Mordido llegó. El cross de mano diestra de Barrio Nuevo. Que se cubre. Y fíjense que prácticamente no contragolpea. Ahí intentó. No le fue bien. Ojo que metió una linda mano Romero. Quedó pateando la moto recién. Barrio Nuevo. Y esto recién arranca. Es a 8. Último 10. No parece configurado el físico de Barrio Nuevo para sostener 5 capítulos más. Muy bien. Se cierra el 3. Tiempo. Rincones. Cuarto round. Barrio Nuevo, ¿no? Comenzó. A boxear. Bueno. Y en boxeo de primera. Un buen cross. Te metes y te informás de todo el acontecer del deporte. Un buen boleado. De los puños. Que mañana seguirá en Merlo. Que el próximo sábado estará por Mar del Plata. Atención Mercedes que vuelve el Jacaré. Sí. Con el hijo del Siru. Ajá. Cuarto round. Muy bueno. La joya de negro. Muy bueno. Hoy no brilla. Enfrente de la herradura. Mete la derecha. Mete la izquierda. Paso atrás. Parejo. No se anima del todo Romero. No, es como que respeta la mano de Barrio Nuevo. Pero, con esas combinaciones de dos golpes, hace muchísimo más que el catamarqueño. Parece pedirle algo más la pelea a Romero. Cross de izquierda. Excelente. Cruz andiestras. Ojo que se mete con la cabeza en el pecho Barrio Nuevo. Domina el combate. El Zurdo pelea con el resto que tiene, que es poco. Claro. Muy bien. A fondo la derecha del cuerpo de Romero. Hasta ahora el asalto con menos acción, sin dudas. Barrio Nuevo igual y Romero mucho menos. Buena guardia. A ver, herradura. Al cuerpo la derecha. Sacó también la derecha a Barrio Nuevo. Buena. Que va encontrando tiempo y distancia para la réplica al menos. Está dando el pasito de adelante. Intenta meterse en la guardia por dentro de Romero. Gancho de derecha. Es claro el rincón. Le dice, no te quedes. No te quedes. Lo domina. Es hora, Romero. Diestra y Zurda. Llegaron ambas. Quinta derecha. De Romero. Lo hizo cabecear recién a Barrio Nuevo. Aceleró. Apretó un poquito. Puso la pelea en su lugar. Muy bien. Últimos diez. Excelente. Doble derecha de Romero. Pero la Zurda también. La derecha arriba una vez más. Tiempo. Se fue la cuarta mitad de pelea. Quinto round. Barrio Nuevo tuvo una operación muy severa en la tiroides. Una tiroiditis aguda. Muchos indicaban que no iba a poder volver a boxear. Pero pudo sobreponerse y ahora está arriba. Buena meta. Arranca la vuelta número cinco. Un buen boleado. Arriba la cabeza Barrio Nuevo. Bien. Barrio Nuevo de negro. Y suenan demasiado los ocho asaltos, ¿no? En este combo que estamos describiendo de Barrio Nuevo en los últimos casi tres años. Por eso hay que ver cómo responde. Salvo que aparezca una mano de esa fulminante. Parece estar lejos, pero... En la segunda mitad de pelea... Ah, fondo se empleó Romero. Esa derecha llegó de fino. Amortiguó como pudo Barrio Nuevo. Ojo a las cabezas. El zunudo contra el diestro. Suelto, suelto, suelto. Romero, suelto. Se para Gómez. Vamos, siga. Parejo. En la medida que le ponga un poquito de fuego a la noche Romero... Parejo. Veremos de qué está hecho el presente de Barrio Nuevo. Llega con facilidad Romero. Cross de derecha. Va por adentro. Se la juega una mano Barrio Nuevo. Excelente. Lo invita a venir a Romero. Genial. Por primera vez casi en la noche... Domina el combate. Tuvo una postura pasajera, pero ofensiva Barrio Nuevo. Suelto, 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 suelto. Quedó en eso. Sí, en una mano sola. Después cerró. Y tuvo que retroceder ante el golpe de Romero, ¿no? Se está empiojando la pelea. Excelente. En la calera Córdoba. En esta producción de torneos. Siempre manda el boxeo en las noches de viernes y de sábado. Mañana en Merlo, Buenos Aires. Buena guardia. Mañana entregamos los premios boxeo de primera. Con el soporte de la votación de nuestros telespectadores. Gancho de izquierda. Mejor pelea, mejor boxeador, mejor boxeadora. Gancho de derecha. La sorpresa y mucho más del año 2021. Lo domina. La domina. Uno, dos, tres golpes de Romero. Se está viendo un buen copate. Un buen round. Que insistimos, recién se engancha. No gana una pelea desde el 2015. El del pantalón rojo. Y ha hecho varias en ese periodo. Diez, nada menos. Tiempo. Para yo terminar antes. El round. Sexto round. El número seis. A boxear. Bueno. Barrio Nuevo Romero. Un buen cross. Somos boxeo de primera. Buena peca. Así está la tarjeta. Configurada por Germán Reyesco. Quedan nueve minutos. Ochoenduska le dijo. Buen compate. No te prendas. Pegás y salís. Pegás y salís. Y tibiamente va Romero. A buscarlo a Barrio Nuevo. Muy bueno. Lo hizo cabecear. Una, dos veces. Muy bueno. Con la zurda en punta. Con la zurda en ya. Quiere provocar la encerrón a Romero de Barrio Nuevo. En el arranque de la noche de la calera. Esperando por el gran cruce de Estadela y Pedraza. Campeón argentino número uno del ranking por el torneo sudamericano. Cross de izquierda. Por el centro sudamericano Pluma. Genial. Domina el compate. Pasa muy poco. Y lo que señalamos de Barrio Nuevo lo decimos con un gesto y un dejo de nostalgia. Por haberlo visto. Claro. En otro momento. Muy bien. Aquellas dos victorias con Verón. Y después por eso le llega con Ugas el chance, ¿no? Aquella posibilidad en Brooklyn. Cuando le ganó al Sugar Eye. Cuando le ganó a Zárate. A Pombo. Tuvo un par de años en el esplendor. La joya Barrio Nuevo. Largue Romero, vamos. Buen trabajo. Excelente Aperta. El horizonte le presenta un panorama inmejorable, Romero. Porque Barrio Nuevo se mueve sobre las cuerdas, lo espera. Y si Romero no toma la iniciativa, tampoco el catamarqueño saca las manos. Entonces estamos viendo un asalto sin acción. El público cordobés se empieza a enojar con la pelea. Y se te banqué hasta el sábado ya, después de la medianoche. ¿Y qué pasó? Está bien, un buen combate. Y creo que están un poco desencantados porque esperaban algo más de la joya. De hecho, el boxeador más encumbrado de la noche. Muy bien. Último 10. Lindo ascendente de Romero. Lo hizo cabecear, le metió a la derecha, lo hizo bambolear. Y no es la potencia de Romero, es el cansancio de Barrio Nuevo. Séptimo round. A boxear. Vuelta número 7. Acá lo tenemos a Barrio Nuevo de Negro. A Romero de Rojo. Si usted recién sintoniza boxeo de primera, es la vuelta de Barrio Nuevo después de casi dos años. Ante un boxeador discreto como Romero. Que viene ganando la pelea de principio a fin. Haciendo lo mismo, ¿no? Por momentos el chap de izquierda, si no quema etapas con la derecha. Abajo, arriba. Algún golpe a la zona baja. Tratar de combinar. Ahí está la derecha. Llegó la derecha. Burló la guardia. Esa derecha recta es la que más sintió Barrio Nuevo. Lo movilizó la derecha. A la joya Barrio Nuevo. Otra diestra arriba. Baja peligrosamente la guardia Barrio Nuevo. Está encontrando tiempo y distancia Romero. Atención, amigos de boxeo de primera. El látigo de derecha de Romero está llegando a destino. Casi de manera perezosa. Romero lo va poniendo en aprietos a Barrio Nuevo. Tiene que caminar la joya. Está a cuatro minutos y medio del objetivo. Terminar de pie. Diestra de Romero. Nos metemos en el ring de la calera. Cómo cuesta Martín encontrar. No una combinación de Barrio Nuevo porque no existieron prácticamente. Pero un golpe neto del catamarqueño, ¿no? De potencia. No hubo. Lo que más se aproximó un golpe neto no hizo Mejan Romero. Que hay castiga derecha. Arriba y abajo. Metió la zurda abajo. Ahora la derecha arriba. No está bien Barrio Nuevo. Quedan 48 segundos. Los aciertos de Romero lo van poniendo en un aprieto a Barrio Nuevo. Derecha y cabecea. Casi con la mirada perdida. Anda César Barrio Nuevo. Insistimos. Dio súper mediano. 74.300. Muy por encima del peso que lo depositó en aquella pelea con Ugas. Y del precio también que tuvo ahí. Se va a la séptima. Última vuelta. Adentro. Se levantó del banquito y se apoyó en el rincón Barrio Nuevo como diciendo, bueno. Es el último esfuerzo. Tengo que llegar hasta el final. Suelto, suelto, suelto. Paso atrás los dos. Suelto, suelto. Suelto. Y en la medida que Romero no se anime, va a llegar. Hay que ver si se anima Romerito. El hombre que vive en Pinamar. Ante el catamarqueño que vive en Salta. Si uno toma a alguien que no conozca a ninguno de los boxeadores, le dice la historia de Barrio Nuevo y de Romero, sin duda que va a pensar al revés, ¿no? Que Barrio Nuevo es el de pantalón rojo. Le van a decir que es un mentiroso riesgo y usted no lo es. Primer minuto de la última vuelta. El 1-2 de Romero una vez más. Que achica, mete la diestra. Suelto, suelto, suelto. Barrio Nuevo no tuvo ni fuerza para sacar la mano, ¿eh? Pese a que cuando se adelantó Romero podía haber intentado con la izquierda. Bueno, ¿qué sirve la pelea para Barrio Nuevo? Para darse cuenta que si quiere seguir, tendrá que mejorar. Ponerse a tono en su categoría. 1-17. Es imposible que se le escape la pelea a Romero, ¿no? No me venga con sorpresas riesgo, le pido por favor. No, de mi parte no, pero bueno. Usted vio cómo es esto. Sí, sí, vi cómo es esto. Derecha. No la pasa bien la joya. Camine, 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 camine. Salga de ahí. Guarda que quema. Mete Romero en aprieto. Se está Barrio Nuevo, no tiene piernas para salir. Se sostiene con un hilo de energía Barrio Nuevo. Dijimos, si se anima Romero, por él lo saca. Se anima a medias. Ochendusca le pide algo más. Faltan 30. Y como Romero trabaja a distancia, ni al clincha puede apelar Barrio Nuevo. La ha pasado mal la joya. Sin brillo. Derecha ascendente. Luis Ocabezer como perrito taxista. La joya. Faltan 10. Se va la pelea. Se termina este suplicio para César Barrio Nuevo. Señoras y señores. Final del boxeo. Y en ese gesto de Romero, mirando al cielo. Y celebrando. Y el de Barrio Nuevo con la mirada perdida. Casi es una radiografía. Casi no tuvo fuerza ni para saludar. Y vimos lo mejor de Romero y lo peor de Barrio Nuevo en los últimos segundos de combate. Con varias combinaciones. Diferentes golpes. Tres ganchos, uppercats, rectos. Todo contra un Barrio Nuevo. Que como dijimos. Tres categorías arriba. Muy lento. Muy lento. Con una actividad de casi tres años. Operación mediante. Y que ante un probador como Romero. Que no gana desde 2015. Hoy va a cortar la racha de nueve derrotas y un empate. Ante un hombre. Que no hace mucho estuvo en el candelero y con unas actuaciones muy convincentes. Pero que hoy está lejísimos de aquel César Barrio Nuevo. Raúl más, raúl menos en cuanto a acción o cantidad de golpes acertados. Pero en mi opinión fueron todos para David Romero. Sin dudas. Y en el octavo, en el final, la pasó mal el catamarqueño. Al punto de que terminó, como decía Martín Perazo, un suplicio, ¿no? Para Barrio Nuevo. Bueno, ahora habrá que esperar el fallo. Fallo de combate. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 80 a 72. Tarjeta del señor Argentino García. 80 a 72. Tarjeta del señor Enrique Ferriro. 80 a 72. En decisión unánime, ganador por puntos. La herradura de Pinamar. David Ezequiel Romero. Y en la calera, la herradura trajo suerte. Ganó David. Volvió a la victoria después de casi siete años. Lo hizo ante el encumbrado Barrio Nuevo. Victoria, puntos 8. Sin dejar lugar a ninguna duda.